Confieso que me haces falta cada paso que camino Tal vez estaba entre los planes del destino Pero quisiera que tú estuvieras aquí Comprendo, tal vez otra persona está entrando en tu vida Tal vez él es el que provoca tu sonrisa Tal vez él sí sabe cómo hacerte feliz Mientras yo lo sigo aquí enterrado en esta agonía Daría lo que sea con tal que fueras mía Pero ni modo, me toca verte partir Y es que mi mente no sana, no sale de este castigo La lluvia en mi ventana me recuerda estar contigo Te robaste mi alma porque no me siento vivo Mas lo tomo con calma porque sobran los motivos No creo que te comparta tantos besos mi cariño Y cuando te haga falta extrañarás estar conmigo La lluvia en mi ventana es quien me pone pensativo Es la que me hace sentir que pronto estaré en el olvido Y es que mi mente no sana, no sale de este castigo La lluvia en mi ventana me recuerda estar contigo Te robaste mi alma porque no me siento vivo Mas lo tomo con calma porque sobran los motivos No creo que te comparta tantos besos mi cariño Y cuando te haga falta extrañarás estar conmigo La lluvia en mi ventana es quien me pone pensativo Es la que me hace sentir que pronto estaré en el olvido